Televidentes y seguidores de CNC Valledupar, a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar. Todo en nuestro clip informativo. Hoy martes 13 de octubre salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 0, 1 y 2. Esto aplica hasta las 8 de la noche para Valledupar. Y todos, apoyar a nuestra selección Colombia que a partir de las 7 y 30 de la noche enfrenta al conjunto chileno. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 243 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. A 22.661 asciende la cifra de contagiados en el departamento, de los cuales 19.090 se han recuperado. 2.718 están aislados en casa, 77 están hospitalizados en sala general, 80 permanecen en UCI y 696 han fallecido. Un escolta sería el responsable del crimen en Villa Jaidid en Valledupar. Tengo conocimiento que es pensionado del ejército, es guardaespalda. Y es que familiares de la víctima mortal han instalado estas dos pancartas en esta casa de rejas blancas en donde según ellos ocurrieron los hechos. Justamente al lado de donde residía la persona fallecida. Iván Enrique Oviedo Valera fue asesinado de un impacto con arma de fuego mientras departía con unos allegados cerca de su vivienda. El cadáver del hombre de 24 años fue lanzado al río Cesar debajo del puente El Salguero en la vía que comunica con La Paz. En el lugar fue hallado un vehículo que al parecer era propiedad del homicida, el cual quedó abandonado ya que presentó fallas mecánicas. Resulta y pasa que el señor lavó la casa y la sangre la tiró al frente donde hay un lote vacío, ahí tiró la sangre, ahí tiró todo. Allá se pueden evidenciar los hallazgos de sangre, coágulos de sangre que él dejó allá tirado. En una zona boscosa, en la vía que comunica a Puerto Pinzón con Puerto Boyacá, fue hallado el cadáver del valduparense José Walter Díaz Alonso. La víctima, radicada en el departamento de Boyacá hace varios años, presentaba heridas ocasionadas con arma blanca y al parecer los móviles del crimen serían por hurto. Díaz Alonso era profesional en comercio exterior y fue funcionario de la pasada administración municipal de Puerto Boyacá. El director sesional Cesar del Ministerio de Transporte, Darlingson Ramírez Vélez, realizó una visita de inspección a la terminal de Valledupar para verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en la entidad. El funcionario recorrió todas las áreas y constató que el terminal está operando en un 53%. De un disparo, fue ultimado un habitante en condición de calle en inmediaciones de la invasión Brisas de la Popa, al noroccidente de Valledupar. La víctima fue identificada como Álvaro Antonio Rodríguez Mercado, de 47 años, conocido popularmente como Papo Man, cuyo cuerpo fue hallado en una colchoneta en las afueras de una institución educativa. Según indicaron algunos testigos oculares del hecho a las autoridades, el responsable del crimen descendió de una camioneta y le propinó el tiro a la víctima. Posteriormente, huyó sin dejar rastros de su paradero. En una clínica de Valledupar, falleció ayer lunes Wilson Enrique Amaya, de 61 años, quien sufrió un accidente de tránsito en la motocicleta en que se desplazaba y chocó contra otro vehículo similar. El siniestro ocurrió en el barrio La Nevada. Un joven de 17 años le puso fin a su vida en el municipio de Chiriguaná. José Antonio Gómez Torrejano se autoeliminó mediante la modalidad de ahorcamiento al interior de su vivienda ubicada en el barrio La Paz, del municipio de Chiriguaná. La noche de este domingo, un hombre murió arrollado por un tracto camión en la vía del corregimiento de La Mata, conduce a San Roque, sur del Cesar. La víctima fue identificada como Jaime Alfonso Vergara, de 39 años, quien al parecer se movilizaba a pie por la carretera cuando fue embestido por el pesado vehículo y murió de manera inmediata. Este puente festivo, un vendaval que se registró en la vereda Los Deseos en el corregimiento de San José de Oriente, destruyó varias viviendas de campesinos de la zona y acabó con varios cultivos. La comunidad afectada solicita ayuda a la Oficina de Prevención y Desastres del Departamento, en este duro momento en el que perdieron el sustento de su actividad económica. Con 18 jugadores convocados, Valledupar Football Club va en busca de un nuevo triunfo en su visita al Romelio Martínez, estadio en el que enfrentará la tarde de hoy al Barranquilla FC por la fecha 12 del torneo Big Play. El equipo de John Bonner, que viene de dos victorias consecutivas, intentará traerse los tres puntos de la capital del Atlántico para aferrarse a los puestos que dan acceso a las rondas finales del campeonato. El equipo de John Bonner, que viene de dos victorias consecutivas, intentará traerse los tres puntos de la capital del Atlántico para aferrarse a los puestos que dan acceso a las rondas finales del campeonato.